Cuando llegó el día de la notificación, fui con mi papá, me atendió a una médica clínica y bastante mala onda, me dijo de una manera bastante horrible, dándome unas palmas en la espalda y diciéndome, ¡ay, lo siento tanto, pero tenés el mal de echada! Bienvenidos y bienvenidas a este informe especial de Canal Abierto sobre una enfermedad endémica erróneamente llamada maldechagas. El chagas es una enfermedad que la produce un parásito que tiene diferentes vías de transmisión, que ataca a diferentes mamíferos, entre ellos el ser humano. Desde hace muchos años, el chagas es la enfermedad endémica más importante del país. Según el Ministerio de Salud, la enfermedad afecta a 1.600.000 personas. Esto representa el 20% de la población mundial que vive con chagas. El 66% de contagios se da en ámbitos urbanos y solo el 33% en zonas rurales. Otra cifra alarmante es que por año nacen 1.500 bebés con esta enfermedad en Argentina. Argentina se comprometió a interrumpir la transmisión vectorial en el año 2011, lo incumplió, se comprometió nuevo para el año 2016, volvió a incumplirlo y se volvió a comprometer como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2025 y esperamos que se pueda cumplir esa meta para los próximos años. El chagas ha sido históricamente una afección estigmatizante, sobre todo por la falta de información. ¿Pero qué sabemos sobre el chagas? Históricamente hablamos de mal de chagas, de enfermedad de chagas. Hoy en día son denominaciones que tratamos de desestimar un poco, porque sabemos que llegan a la discriminación, a que la persona lejos de querer saber su diagnóstico se esconda y no quiera saber. Nosotros hablamos de personas afectadas con chagas. No solo para disminuir los niveles de discriminación que tienen las personas que tienen un diagnóstico positivo, sino básicamente porque no toda persona que tiene una celulogía positiva está enferma de chagas. El chagas está y no está, digamos, en la gente. Sí lo escuchan, así de renombre, pero está este tema de la estigmatización de que al chagas lo relacionan con el rancho, con el campo, con la falta de higiene, tema de pobreza, cosa que no es así. Hay una concepción equivocada de que el chagas es una enfermedad de ámbitos rurales eminentemente, sin embargo, dos tercios de las personas que viven con chagas lo hacen en ciudades. Buscamos información para ver cómo llegué a tener yo chagas. Y bueno, resulta que cerrando el círculo vimos con que mi mamá es positiva en chagas y mi vieja en ese momento me contaba que le decían que no era necesario hacerse el análisis porque no les parecía relevante. Sabemos a ciencia cierta que de 10 personas que tienen una serología positiva, en caso de los adultos estoy hablando, solamente 3 van a desarrollar en algún momento de su vida la enfermedad. Lo más conocido es la conocida como transmisión vectorial, que en nuestra región lo transmite un insecto que se conoce vulgarmente con el nombre de vinchuca. Hay diferentes especies y tiene diferentes distribuciones según el área de la Argentina en el que estemos. Después existen otras vías de transmisión. La transmisión por alimento, que en la Argentina todavía no hay casos de estos. La vía por transfusión sanguínea, que en Argentina a partir de la ley que existe está controlada y lo mismo pasa con la transmisión por trasplante de órganos. Hay otra vía que es muy importante, que es la que más casos introduce en nuestro país, que es la transmisión vertical, que es la que ocurre de persona gestante a descendencia a bebé. Hasta hoy el Chagas no tiene cura, pero sí existen tratamientos que ayudan a transitarla y existe una alta posibilidad de neutralizarla en recién nacidos. Lo que sería considerado el grupo más infantil, la edad pediátrica, si se lo diagnostica a tiempo, esa persona se va a curar o disminuye muchísimo la cantidad de parásitos en sangre, entonces va a tener una linda, una buena calidad de vida. En el caso de los adultos, lo que se recomienda es tratar a las personas gestantes previamente a gestar para poder disminuir la cantidad de parásitos que tenga en sangre y en esta línea no poder transmitírselo al bebé cuando esa persona esté gestando. El infectólogo me dijo, si haces el tratamiento a tiempo, el día de mañana si querés llegar a tener un hijo, tenés la chance de no pasarle de Chagas. Yo agarré y dije, bueno, listo, vamos a acceder a eso. Uno de los grandes problemas que tienen los tratamientos actuales es la pérdida de personas que se están tratando por lo largo que son estos tratamientos y por la cantidad de efectos colaterales que tienen. Entonces, es cierto que nosotros, desde el Instituto, como esto que te decía recién, otros grandes grupos de investigación que hay en el país, están abordando esta búsqueda de tratamientos alternativos para combatir al Chagas. Fueron dos meses, el primer mes normal, el segundo mes fue bastante particular porque empecé a tener un montón de síntomas adversos de la medicación, falté mucho tiempo a la facultad. Quería terminar de hacer el tratamiento porque yo sabía que desde el día de mañana si llegaba a tener un hijo vieja, estaba tranquila de que no le iba a pasar el Chagas. Nosotros tenemos todo un sistema de seguimiento de esa persona gestante y de su bebé, de ese primer control que viene, con llamados recordatorios, con facilitarle el acceso en caso que esa persona no pueda volver porque muchas veces vienen del tercer y cuarto cordón del conurbano bonaerense y poder facilitar que esa persona y su bebé puedan cumplir sus controles en el lugar de referencia y así tener un diagnóstico y en caso de ser un negativo, darle un alta y en caso de ser un positivo, recibir la medicación como la ley lo contempla hoy en día. 15 años después de su sanción, en abril de este año, se reglamentó la Ley 26.281 de Prevención y Control de Chagas. La reglamentación promueve la incorporación de todos los diagnósticos y tratamientos de Chagas y los derivados de la enfermedad que se incluyen dentro del programa médico obligatorio que tienen que respetar tanto el Estado Nacional como obras sociales y demás. Entonces es un gran avance. El artículo número 5 prohibía realizar la serología para Chagas al ingreso a los trabajos. Anteriormente esto no funcionaba así, entonces muchas personas quedaban desempleadas. En el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas siempre recibimos testimonios de gente. Por ejemplo, hubo un remisero hace unos años que tenía que firmar su libreta sanitaria y el médico clínico no se lo quería dar porque era Chagas positivo. Le dijimos, mirá, está la ley, no está reglamentada, pero está este artículo 5 que te dice que está totalmente prohibido. Este señor se fue con la ley impresa, fue al médico y le dijo, ah, bueno, y le firmó la libreta sanitaria y ahora trabaja normalmente. Muchas personas, si bien, ah, bueno, está reglamentado, pero no saben la importancia que tiene eso para muchas personas, por lo menos como para mí en particular, ¿no? En los años 2014 y 2015 se hacían 710 mil test de Chagas a personas embarazadas, que es más o menos el número de niñas y niños que nacen por año en Argentina y, por ejemplo, al año pasado se hicieron poco más de 130 mil. Entonces, digamos, la ejecución de esa política viene en mucho descenso, la reglamentación reconoce y refuerza la obligación de que se haga esa pesquisa, pero también es verdad que el Estado y el Estado Nacional y los provinciales deben de proveerle los recursos también a los hospitales públicos para poder realizar esas pesquisas. En este camino, instituciones como el Fatal Achabén juegan un rol muy importante en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Se hace el diagnóstico a toda persona que esté interesada, se le asegura el acceso al mismo, como también al acceso a la información, como el acceso al tratamiento. Nada más que con DNI, 8 horas de ayuno, cualquier persona puede venir a hacerse, digamos, este primer estudio, 10, 15 días tiene su resultado y en el caso de ser reactivo, bueno, se lo asesora para que pueda atenderse o en su sistema de salud, en caso de tener una obra social o en el hospital, en el caso de tener sistema público cercano a su domicilio, o bien pueda atenderse en el departamento de clínica del Fatal, donde también hay médicos que puedan dar respuesta a ese seguimiento, a ese tratamiento. Ahora ya sabés lo que es el Chagas, cómo se trata y que hay una ley que promueve su control. Y que además, las personas infectadas pueden vivir una vida normal si se la detecta a tiempo. El Chagas actualmente no me condiciona en nada. Me acuerdo que tengo Chagas cuando tengo que ir anualmente a hacerme el estudio general en el Instituto de Parasitología, pero hoy en día yo hago una vida normal, inclusive volví a hacer deporte, cosa que en todo ese lapso que pasé con mi experiencia en este camino, lo dejé, volví a retomar y es como que llevo una vida normal, sin miedo. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, poné me gusta y comenta. ¿Eso? ¿Sí? Ok. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!